hola como están bienvenidos a Rita y punto ay en cuanto vi que salió la nueva línea de beauty de Zara me metí en ese segundo a pedirla y ya la tengo aquí para que la conozcan me emocioné mucho porque a diferencia de la línea de lipsticks que sacaron hace un par de años que también les hice reseña si no lo vieron ese vídeo se los voy a dejar por aquí esa línea fue una colaboración de Pat McGrath para elegir los tonos de sus lipsticks ahora esta ocasión Zara hace una colaboración con Diane Kendall que es una makeup artist muy reconocida y que yo tengo la suerte de que la he visto trabajar muchas veces me tocó verla en París me tocó verla en Nueva York en Fashion Week y es espectacular tiene una mano tiene un toque es tan delicada y toda como la energía de los backstage cuando está trabajando Diane Kendall es como muy no sé todo fluye con mucha naturalidad con mucha tranquilidad de hecho cuando conocí a Osiel Ramos mi querido Osiel estaba maquillando para un show de lead makeup artist estaba Diane Kendall yo sé que Osiel trabaja mucho con ella y pues es considerada una de las mejores makeup artist del momento entonces pues me emociona mucho ver esta colaboración con Zara Zara abrió unas boutiques en algunas ciudades del mundo en México no hay en México hay únicamente una tienda virtual que puedes hacer un recorrido por la tienda que está cool la verdad está padre hacer el recorrido por ahí y yo compré un producto por lo menos de cada categoría de las que estaban a la venta les voy a contar cómo me llegó y voy a empezar a contarles como un poco todo lo que hay detrás de la marca y que me parece bien que me parece mal y vamos chacoteando yo ya traigo base maquillaje y corrector porque en la línea no hay ninguna base ni ningún corrector entonces bueno me adelanté para ya tener un poco listo y que luego ya saben que mis vídeos son siempre bien largos pero así este va a ser un poco más corto y les cuento me llegó una caja muy grande de Zara con vean esto todos estos sobres cada producto venía en un sobrecito como este que si está increíble es papel reciclado está gordito es un cartón bien lindo pero no me parece que sea necesario usar una bolsa de este tamaño por producto o sea un pincelito o sea tal cual así miren venía una cajita una bolsita una cajita una bolsita o sea vienen 40 bolsitas aunque sea papel reciclado Zara no no está bien si compran 10 brochas metelas todas en una bolsa caben todas me pareció la verdad un poco excesivo el empaque aunque puedas reutilizar estas bolsas aunque si sea material reciclado no es necesario siento que era demasiado empaque y bueno esa es la primera impresión que me llevé no ya tanta bolsita y tardé media hora en sacar cada cosa de las bolsitas siguiente sorpresa que me llevo es los empaques el empaque el diseño del empaque está muy cool la verdad me encantó son todos como tienen como esta forma como de trapezoide y aquí viene el tono aquí viene la especificación viene como con una etiqueta aquí con el tono y tiene esta lengüetita que de hecho esto lo dejé abierto para que ustedes pudieran ver todos traen esto aquí abajo para abrir la caja más fácil y esta es una sombra de ojos líquida ay qué bonito está sale mucho polvito cuidado rita este es un pigmento yo pensé que era líquido y es en polvo metal foil luz pigment a luz pigment rita no lo leí esa parte ok pero bueno los empaques están lindísimos no solamente la caja en la que vienen sino los empaques del diseño el empaque está padrísimo de todos los productos ahorita les voy a ir enseñando uno por uno y también sacaron brochas entonces les voy a enseñar las brochas que tengo aquí ok y con este producto quiero empezar estas la todas las brochas distintas que había disponibles a la venta estas para estas para rostro estas para ojos tienen una o sea el diseño del mango está lindo es como de como un plástico bastante se ve o sea pesa está pesadito tienen un defecto para mí ya desde que las vi son muy chaparritas ya saben que a mí no me gustan las brochas tan cortitas del mango me parece que tienen menos precisión pero bueno y después las veo suavecitas pero especialmente las dos de rostro las siento como no sé cómo describir esto como están muy sueltitas pero no me parece que tengan tanta calidad para el precio que tienen pero pues las tengo que probar porque si esto lo aprobó bayan kendall tienen que funcionar supongo entonces bueno aquí las tengo esta es la de polvo esta es la de blush y estas de ojos esta es como para difuminar esta es plana está a mí me parece más una brocha como para poner corrector por la forma o para cosas como más precisas pegado a la ceja y así y esta que se supone que es para poner en todo el párpado sombra yo creo que esto a mí me gusta más como para hacer un contorno una cosa un poco más definida pero bueno las vamos a probar aquí y ya les voy contando pero de entrada es una desilusión bien grande porque son muy cortitas y no las veo como de tanta calidad como a mí me hubiera gustado está demasiado sintético esto se siente demasiado como plastificada las las cerditas si suave citas pero no sé prefiero otro tipo de brochas que me gusta más como se siente vamos a ver qué tal funcionan y ya les dio mi veredicto pero bueno estas son las seis brochas que tienen a la venta ahora sí vamos a empezar con un bálsamo de labios este es el diseño de sus lipsticks y de bálsamos de labios tienen una línea de lipsticks mate estos bálsamos y unos que son satinados ahorita les enseño uno satinado el empaque es una preciosidad y vienen los cartuchos por separado vienen así y tú lo pones son de hecho intercambiables lo puedes sacar de aquí y puedes poner otro color en el mismo empaque esto sí me parece muy bien pensado porque venden los refills por separado entonces te acaba y no tienes que volver a comprar toda la cajita nada más compras el repuesto y lo colocas aquí ahora tienen un defecto bien grande y es que no hay en ningún lado ninguna referencia del tono o de qué producto estás usando entonces eso son todos iguales no importa si es lipstick no importa si es satinado si es mate si es bálsamo entonces es muy confuso porque probablemente no puedas recordar qué tono fue el que compraste otro tema que vi que me pareció bien complicado que me parece que está no tan bien pensado es que no hay swatches ni hay manera de ver los colores reales de los productos y es una línea que por lo menos en méxico y en la mayoría de los países no se venden tiendas físicas entonces deberían asegurarse que la tienda en línea la imagen sea lo más real posible y no está muy certera yo compré a ojo los tonos que pensé que me iban a gustar más pero si son muy distintos a lo que yo vi en la computadora entonces entre que aquí no dice qué tono es y entre que lo tienes que elegir en línea ahí hay un error de diseño que me parece importante voy a probar el bálsamo son bálsamos con color y si se siente que acondiciona pero no se siente muy aceitosito ni se siente muy grasosito no es mi bálsamo de labios favorito en la vida pero no está mal lo que sí me encanta es la forma del empaque me encanta se me parece me hace súper lindo que sea con imán esto sí está muy bien pensado y miren como referencia este es el tono de bálsamo se llama say cheers y es el tono 109 vamos a seguir con ok este es el diseño de las paletitas de ojos de sombras de ojos son de seis tonos pero también esto está muy padre puedes comprar los tonos en individual o puedes comprar la paletita ya formada y se cambia esto es magnético nada más lo levantas de aquí y pones los tonos que tú quieras o puedes comprar estos que ya vienen hechos yo elegí esta selección de tonos que se llama ven tuve que buscar tuve que buscar el nombre porque no lo dice en ningún lado esta paletita se llama clash out esta selección de tonos y pues vamos a probar las brochitas y vamos a ver qué tal funcionan estas sombras voy a poner mi cinta qué tanto me gusta vamos a empezar con esta y voy a tomar este tono como para todo el párpado tiene un poquito de fallout pero la veo bastante bien muy fácil de trabajar en el ojo la verdad muy bonito pigmento muy suavecito muy pigmentado bien de momento bien y la brocha pues no está mal para todo el ojo voy a tomar con esta brocha planita este tono rosadito que está aquí que tiene un poquito como de brillo para poner en todo el párpado saben que si me está gustando mucho la fórmula es como muy cremosita y se difumina bien fácil en el ojo creo que hasta con el dedo la podría aplicar sí de hecho sí eso es una grata sorpresa miren qué bonito brillo como muy sutil lindísimo vamos muy bien con esta misma brochita voy a tomar este tono este está mucho más cremoso por lo que veo aquí en el pincel es como si fuera una cremita si miren eso estas sombras están padrísimas ahorita les hago swatches para que las vean pero las vamos viendo en el ojo y ahora voy a usar este pincel el que es como más gordito con el tono moradito que también es cremosito muy cremosito qué sorpresa esta textura muy poquito fallout para hacer fórmulas con tanto brillo y ahora voy a poner un poquito del dorado con este mismo pincel que ya limpié en una toalla voy a poner un puntito aquí únicamente como un detallito pero tengo que decir que estoy gratamente sorprendida con la fórmula de estas sombras pero o sea muy sorprendida muy de que quiero más qué bonitas fáciles de trabajar pigmentan lo que tienen que pigmentar no es un pigmento así que que no sabes qué hacer con él y que si no sabes difuminar muy bien te va a quedar como una cosa ahí enlobada uff qué preciosidas quisiera probar el negro pero no tengo pincel de voy a usar uno mío para delinear lo que me estoy dando cuenta es que la cámara no alcanza a ver lo bonito que se ven en persona se ven como integrados al párpado como muy natural muy sutil es un brillo muy bonito no tiene textura como de polvosa se ve como es como no sé como muy cremosita me encantó la fórmula de verdad ahí tienen los swatches de la paleta y si lo que estoy viendo es que las luces aquí y la cámara no están apreciando esta cosa que tienen esta calidad que tienen y estos brillos tan sutiles que tienen estas sombras la verdad este tono de aquí este de aquí solito a ver si en mi dedo se alcanza a ver no saben qué cosa tan linda tiene un shift precioso se ve como si fuera húmedo esta es de esas sombras que no necesitas nada más con un swipe con tu dedo quedas maquillada perfecta para un look como de todos los días vean es que esto es una cosa divina tiene muchísima cremosidad no ya me acaba de conquistar Zara con esta paleta de sombras que ya me intrigó a probar otras más hasta ahora de lo que he probado de la línea nueva es un hitazo esta paletita la verdad saben que que y siempre les digo eso hay maquillaje para make up artist y para gente que hace looks editoriales y para gente que trabaja con el maquillaje y con el color y hay maquillaje para la gente de todos los días para las personas que usamos el maquillaje para todos los días para vivir para para salir que no usamos un difuminado azul que se convierte en verde y luego amarillo y luego rosa o sea la verdad es que que nos damos una manita que queremos estar favorecidas y lindas son dos tipos de maquillaje y a mí personalmente me gustan los dos pero uso más el maquillaje de día a día y creo que esto está pensado para la mujer de día a día o para el hombre o para la persona que lo quiere usar estas fórmulas están pensadas para para usarse o con los dedos o si tienes solo una brocha que tengas un bonito resultado pero que sea un acabado natural que no te intimide tanto pigmentos así quieres el amarillo si está si está presente si se ve pero que bárbaro wow estoy estoy la verdad estoy en shock con la con la fórmula de la paleta me voy a pintar la parte de abajo los ojos voy a tratar de usar un poquito más del moradito y este marrón como plateado que me gustó pero si no con sus pinceles definitivamente sus pinceles no son un acierto para mí no me gustó ninguno voy a usar los míos a ver qué tal estoy poniendo este delineador lila de la girl que se llama neon eyeliner como para resaltar un poquito más el color moradito del de la sombra solamente me lo puso en la línea de agua y vamos a probar el pigmento este este es un pigmento suelto que el tono se llama faith to gold lo voy a probar en mi mano primero porque no estoy segura porque esto es un polvito no estoy seguro que sea una fórmula que quiera usar tiene muchísimo cuidado cuando lo abran se cae por todos lados y se van a manchar todo ok y bueno esto sí está muy pigmentado muy muy pigmentado ojo con el full out no no esto esto ya no se los recomiendo se hace un te manchas todo te cae por todos lados o sea si pinta padrísimo pero si tienes una superficie donde vayas a poner todo esto y no te vayas a manchar porque si no o sea si vas a quedar como un este yo en este caso como un león dorado y se me manchó absolutamente todo lo que tengo aquí me cayó muy mal este producto pinta bien padre pero no lo quiero volver a usar o sea se me hizo aquí un desastre me manchó todo después del excitazo de la paleta de sombras me voy a enchinar las pestañas me voy a poner máscara de pestañas y ahorita regreso para que sigamos probando todo lo que tengo aquí miren esta es la paletita de rostro que es un trío que está divina divina el empaque es igual que el de las paletitas de sombras pesadito tiene un espejo la va bastante bueno y este tono que yo elegí se llama signature blush y se supone que esto es un bronzer un blush y un iluminador pero más bien aquí tiene dos blushers y un iluminador y yo compré el bronzer aparte entonces vamos creo que voy a seguir con el bronzer y luego me pongo los blush el blush y el iluminador si miren este es mi bronzer el tono que yo tomé se llama es un problema porque no tiene los nombres si este tono se llama light bronze y vamos a ver qué tal nos va con el polvo con el tono y con la brocha si no me funciona la brocha pues cambiaré por una de las mías para ver bien pero ok está muy polvosito vean si toma mucho mucho producto vamos a ver no está mal el color eh de hecho me queda bastante bien bastante acertado pero lo que me temía la brocha está demasiado suelta y no me parece que distribuya parejito el color así que bye ya no la voy a usar voy a usar la mía la que sí me gusta vamos a usar la de morphe por jaclyn hill que estos me da un poquito más de precisión sí claro y el color está padrísimo y la fórmula está bonita eh sí me gustó esto es un polvo muy 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 finito y muy sedocito la fórmula está como satinada pero no brilla no tiene partículas de brillo especialmente pero fíjense que sí me gustó sí sí me gustó el bronzer creo que puede servir quizá los tonos más claros también como polvo para sellar porque lo veo muy bonita fórmula muy aterciopeladita satinadita está muy bien y no no brilla mucho especialmente sí un acierto el bronzer tiene mucho fallout eh aquí sí lo pueden ver creo que lo alcanzan a ver si se sale mucho producto porque está muy como muy sueltita muy muy suavecita la fórmula pero eso no es una cosa que a mí me suela molestar si no se sale del empaque si se riega todo como el otro polvito puede ser pero este lo veo muy bien me gustó mucho eh perfecto vamos a ver el blush ya no voy a probar con la brocha la brocha la verdad que sí fue un tremendo fracaso voy a probar con este blush más naranjita que es más mi estilo y voy a probar con una brocha pequeñita de blush porque aquí está difícil de sacar vamos a ver una brocha como esta que es más chiquitina la misma fórmula sí es la misma fórmula del bronzer está muy satinadita muy suavecita y muy bonita fórmula de blush vamos a poner el color más oscurito también ok el color oscuro tiene una fórmula distinta porque no se difumina igual véanlo como queda parchado pero ahora hay que emparejar lo mismo que me queda de este color y de este lado no pero sí definitivamente el color como más turazno más naranjita más coralito está mucho mejor la fórmula que el más pigmentado porque el más pigmentado si parcha si deja parchado eh no no está tan parejita la aplicación pero miren no me no me disgusta pero para nada así me gustó y ahora vamos a ver el iluminador el iluminador me da miedo porque está muy café muy muy café ya de hecho creo que no estoy muy segura de ponérmelo porque véanlo es muy muy oscuro creo que este iluminador lo podemos usar como sombra o como otra cosa pero para ponérmelo en los puntos altos yo paso porque si lo veo súper 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 oscuro creo que ni muy difuminado porque no me da mucho brillito no no paso 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 no me lo voy a poner vamos ahora con o bueno sí vamos a probarlo que es lo peor que puedo pasar que no me guste y que me tenga que lavar la cara pincel así como este sueltito sí lo que me temía está demasiado oscuro para mí y de hecho no no es muy muy brillante o sea no tiene tanto a ver aquí sí parece que me manché de lipstick en lugar de que sea un iluminador no listo ahora tiene mi parte favorita que son los lipsticks que tienen dos líneas una es esta que ya les enseñaba con este diseño yo compré una de las fórmulas con brillo y es este tono y está preciosísimo se llama cult satin la fórmula y el tono que yo tengo se llama buttercup ahorita lo voy a poner en los labios para que lo vean pero también quería enseñarles otro tipo de lipsticks que también tienen que sacaron que se llaman estileto que son semi mates y vienen en esta cajita y también tienen el repuesto para que tú se lo coloques miren qué padre está esto está súper estilizado y ahí tienen el tono ahora esto también se cambia se intercambia aquí tengo un cartucho de uno rojo y aquí lo pueden ver igual tenemos el mismo tema no sabemos qué tono una vez que lo pones no sabemos qué tono te pusiste yo les puedo decir que este tono que ahorita les voy a hacer los swatches de todos los lipsticks se llama Nude Premier y este que tengo aquí el rojo se llama Perfect entonces les voy a hacer todos los swatches y les pongo los nombres para que los vean y ahora vengo aquí tengo los cuatro lipsticks que yo compré y les hablo de las cuatro fórmulas este es el bálsamo de labios el tono que yo tengo aquí se llama Say Cheers este que sigue aquí es la fórmula satinada que creo que es especialmente mi lipstick favorito de todos los que he probado el día de hoy y el tono se llama Buttercup y estos dos que tengo el rojo y este como más rosita esto es la fórmula demi mate o semi mate del lipstick estileto que tiene este empaque así alargadito y el tono este se llama Perfect y este se llama Nude Premier ahora vamos a decidir cuál me pongo me encanta no sé si creo que voy a probar este tono vamos a probar este tono mejor este me encantó ¿cuál opinan? creo que me gusta más del otro pero bueno para que vieran la fórmula este es mucho más mate y no tan o sea está muy cómoda pero no es tan cremosita ni tan satinadita como el Cold Satin vamos a poner el Cold Satin porque si es el que más me gustó y listo conclusión ¿con qué me quedo? las brochas ninguna descartadas la verdad no creo que valgan la pena ni por el precio que tienen que no me parece tampoco tan económica hay muchas brochas mucho mejores por ese rango de precio de hecho las de H&M están mucho mejores las de Morphe mil veces mejor hay muchas brochas que por ese rango de precio pueden conseguir joyas no me parece que valga la pena la inversión en cuanto a las paletas de sombras tengo que explorar más pero especialmente esta que yo probé divina super hitazo mi producto favorito de todo lo que probé hoy aquí sí veo la mano de Diane Kendall porque Diane Kendall es mucho de usar sus dedos de aplicar fórmulas como muy satinadas muy cremosas y hacerlo todo como muy etéreo como muy difuminado entonces para mí hitazo la paleta de sombras el bronzer no me parece para nada mal el tono me quedó super bien los tríos de rostro pues quizá aquí vamos a aprovechar que todo esto se puede personalizar y que se pueden comprar los repuestos individuales para buscar un iluminador que sí me quede bien que sí me vaya bien a mi tono de piel y cambiar este blush porque este sí me pareció muy parchoso el color durazno está perfecto y se integra en la piel super bien el color este como más oscuro que es como un color como berry como masa frambuesa la verdad lo noté muy parchoso y esta fórmula de pigmento suelto para mí es un desacierto el empaque porque es muy sucio porque la fórmula sí está muy linda pinta muy bien brilla mucho lo que tiene que brillar tiene un gran pigmento pero para mí es un desacierto el empaque porque cuando lo retiras del bote se hace o sea se riega todo se mancha todo y te quedas llena de brillo por todos lados y precisamente por eso estos metal foil para mí son un no además otra cosa el empaque tiene aquí como una cosa inclinada y no cuesta trabajo ponerlo de pie porque queda inclinado después de la fórmula de estos lipsticks el bálsamo no creo que valga la pena gastar los 300 pesos que cuesta casi o 200 y algo en un bálsamo en labios váyanse mejor por los bálsamos de labios tradicionales de toda la vida que funcionan mejor y lo que sí me gustó muchísimo es la fórmula satinada este lipstick especialmente este tono que se llama buttercup se me hizo divino latiné y eso que pues lo tuve que ver en la computadora y los estileto si me gusta la fórmula me gusta el empaque pero sí tendría que explorar muchos más los tonos porque no encontré estos dos que traigo el rojo sí está súper lindo y este color nude siento que es un demasiado rosado para mis colores de piel pero bueno este puede ser que sea un color que le funcione mejor a alguien pero yo me quedo con la fórmula satinada o con la mate original que esa fórmula de lipsticks me gustó muchísimo y listo hasta aquí llega este review de todo lo que nos ofrece Zara Beauty en su línea nueva en su colección nueva voy a seguir explorando las paletitas de sombras ahora yo quiero que ustedes me cuenten aquí abajo en los comentarios si les gusta el maquillaje de Zara si ustedes gastarían el dinero en el maquillaje de Zara si creen que vale la pena si conocen algún producto o algún lipstick o algún tono que crean que favorece más déjenlo abajo si saben de algún lugar donde podamos ver swatches o si ustedes en su ciudad tienen una tienda de Zara Beauty donde puedan ir a ver los tonos compartan los swatches nos dan así para poder comprar un poco más a la segura porque no hay mucha información en línea es bastante nueva y nada yo les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y punto con más videos bye bye es una etiqueta ay que padre este rob no lo que me temía me manché el pantalón siempre me pasa lo mismo cuando me estoy maquillando no puedes poner los bloopers no estoy contenta no estamos contentos guácala o sea me manché el pantalón me manché todo guácala que poca maldita sea que raro fíjense bye